Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Comenzamos con los titulares. Escuela Dagoberto Campos de El Molle cuenta con diversas mejoras en su establecimiento. Vecinos del sector poniente de Vicuña recorren las dependencias de su remodelada plazoleta. Municipio de Vicuña entregará financiamiento para indumentarias a Club Deportes Alameda. Como están, sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Panorama Informativo Central. Como es habitual, les traemos todas las informaciones de la comuna de Vicuña y partimos comentándoles que hasta la escuela Dagoberto Campos Núñez de la localidad de El Molle, igual alcalde Rafael Vera junto al jefe de edad en Vicuña, Gabriel Pastén, para conocer los arreglos del establecimiento, los cuales incluyen la implementación de nuevos baños, cambios de techumbre, arreglos en excesos para personas en situación de discapacidad, así como también en los sectores de la cocina. Con todo el equipo del Kina TV nos trasladamos a la escuela del sector para ver en situ estos arreglos. Gabriel, vemos que se han realizado diferentes trabajos aquí en la escuela. Cuéntanos acerca de lo que se está realizando. En realidad fueron trabajos bien significativos para el alumnado, pero no solamente en esta escuela. En general se están desarrollando obras en toda la comuna. En el caso de esta escuela había todavía techumbre con asbestos cemento y se cambió todo. Los servicios higiénicos se arreglaron, en este momento eran tipo antiguo con cemento, ahora es todo con cerámico, piso y paredes, artefactos nuevos, duchas nuevas. Además había un sector en el nivel de transición donde las raíces habían levantado el pavimento y estaba peligroso para el tránsito de los niños, también eso se arregló. Se enchapó algunas rampas que existen y que tenían el cemento en mal estado. Y en general, si ustedes pueden apreciar, el local escolar ahora está muy cómodo, muy confortable, así que imagino que los niños y los apoderados deben estar contentos. ¿Qué le parecen los arreglos que se han hecho aquí en el estalcimiento? Estamos muy satisfechos, estamos muy contentos de haber podido lograr este año, ¿no es cierto?, lo que habíamos anhelado hace bastantes años, cambio de techo, arreglo de baños, reposición de baños, algunos arreglos de bajadas de agua que hay, pavimentación de algunos lugares que estaban un poco afectados. Estamos muy satisfechos, estamos muy contentos de haberlo logrado ahora con la ayuda del municipio. ¿Esto le permite a los niños tener un mejor entorno? Obviamente, obviamente, involucra o repercute en el bienestar de ellos, en la convivencia de ellos, en el sentirse más agradado en su propia escuela. Muy bueno y sobre todo esta localidad que está rodeado con el entorno natural, que está privilegiado con el objetivo A4, que es hacer actividad física en el entorno natural. En la ciudad cuesta mucho, pero acá tenemos ríos, cerros, un lugar maravilloso. Y en este caso tenemos, cantamos con una ducha, que es un implemento fundamental para cuando hablamos de ejercicio. Correcto, los baños están remodelados y el encuentro hermoso. Muy buenos para los pequeños, tenemos las duchas, tenemos que afinar detalles, pero está todo muy bien. Importante que también se refuerzen los espacios, también vemos temas de, bueno, lo que son las plantas, vemos los espacios de juego, que también se refuerzan para la seguridad de los niños. Sí, nosotros tenemos pulmones verdes, como aparece ahí atrás. Tenemos un proyecto de hacer un parque educativo, recreativo, motriz, o sea, para crear una plaza de juego para los niños. Es un proyecto que estamos a mediano plazo, pero esperamos poder conseguir de aquí a un par de años, o lo antes posible. Bueno, alcalde, vemos la felicidad de los niños, que es para los que se están trabajando. Así es, por el Colegio del Molle estamos y la verdad es que estamos muy felices, venimos a revisar las obras que se materializaron hace algunas semanas, meses de atrás, en la cual era la modificación de los baños, la techumbre, colocar pavimento donde no lo había, y efectivamente ha ido mejorando. Todavía hay cosas que hacer, y lo digo claramente, no está todo hecho, pero efectivamente lo que nos comprometimos con la comunidad, nos comprometimos con la comunidad educativa, está hecho. Y lo más importante es que los chiquillos están conformes, están contentos con los baños. ¿Te gustaron los baños? ¿Te gustaron los baños? ¿Te gustaron los baños? ¿Es lo importante que los niños estén felices? Bueno, siempre lo más importante, siempre lo más importante es que ellos estén felices y que estén disfrutando esto. Lo que hoy día tienen, lo que nunca tuvieron durante más de 40 años, alrededor de 40 años de este colegio, tal vez nunca tuvieron baños de las características que tienen hoy día, nunca tuvieron duchas de estas características, el techo que hoy día no es de asbesto cemento, que todos sabemos que es cancerígeno. Lo hicimos por ellos, lo hicimos por ellas, para tener efectivamente un mejor entorno y hoy día estamos contentos que lo estén disfrutando. Esta visita en terreno me permite ver algunas acciones que son necesarias. Yo me comprometí hace unos meses atrás con el jardín infantil, echarle una manito de gato, eso no lo hemos hecho y probablemente dentro de los próximos 10 días se va a hacer. Están coordinando en qué momento, porque tienen, obviamente no tienen que haber alumnos, la pintura es tóxica, estamos viendo todo eso, pero de aquí a 10, 15 días probablemente lo vamos a estar haciendo. Bueno, a futuro tenemos actividades, actividades, no cierto, probablemente del colegio, actividades deportivas, actividades, no cierto, culturales. Dentro de la escuela también desarrollamos durante el año celebración de actividades efemérides importantes, así que tenemos las visitas siempre de nuestros apoderados y que se sientan también ellos acogidos con lo que podemos nosotros tener acá. Contento con lo que se ha hecho y con la claridad que tenemos que seguir haciendo cosas tanto por este colegio como por los diferentes colegios de nuestra comuna. Pero también en otros establecimientos se está mejorando también la techumbre, los sistemas eléctricos, servicios higiénicos. En general, el año pasado se invirtieron más de 700 millones de pesos en infraestructura dentro de la comuna. En otras informaciones les comentamos que un cambio rotundo ha tenido el sector poniente de la ciudad de Vicuña en los últimos 5 años, ello gracias al trabajo del municipio, la comunidad y el programa Quiero Mi Barrio, el cual ha permitido mejoras sustanciales en un sector vulnerable de la ciudad, lo que se complementa ahora con una remodelada plaza para las poblaciones Río Turbio y Aguas de Elqui. Para conocer la impresión de los vecinos con este nuevo espacio pasamos a ver la siguiente nota. La verdad que este espacio era muy diferente hace algunos años atrás. Aquí con el apoyo de los vecinos, con recursos municipales por cierto, son recursos municipales los que utilizamos acá, demostramos que efectivamente no solamente el entorno de tantas cosas que habíamos hecho como el sombreadero, como la construcción de dos sedes, como la construcción de una multicancha, como la construcción de un skatepark, que eran tan necesarias una población que estaba estigmatizada, dos poblaciones que estaban absolutamente estigmatizadas. Y recuperamos los espacios y hoy día vemos caminar a la gente tranquila, vemos que efectivamente se ha avanzado en la seguridad de este sector y en la belleza de este sector. Los vecinos nos comentaban, ahora vale la pena invitar a algún amigo, alguien que nos venga a ver porque los podemos sacar a la plaza, podemos compartir con ellos y siempre nos dicen que es bonito el sector donde vives. Esto es lo que queremos hacer en cada lugar de nuestra comuna. Por eso tenemos un plan de recuperación de plazas, llevamos 20 y tantas plazas que hemos mejorado y las queremos recuperar a todas, son más de 100 plazas y a todas queremos llegar, las más en cine, las más conocidas por supuesto, la de Iaguita, nuestra plaza principal, en la Pogami, en diferentes sectores hemos ido mejorando. Hoy día ya al portas de empezar de adjudicarse, porque está en revisión en este momento la plaza del Tambo, una plaza también que va a ser muy significativa para nuestra comuna, pero queremos llegar a los diferentes lugares, a los que son pequeños también, a las plazoletas, queremos que la gente se sienta orgullosa, que abra la puerta de su casa o que mire por la ventana y se encuentre con un bonito espacio, como el que tenemos hoy día aquí en la población Aguas de Elqui, con su localidad, con su población continua que es Río Turbio. Hoy día tienen un muy lindo lugar donde venían a jugar los niños, hoy día hace frío y hemos visto niños jugando, la gente, la familia compartiendo, bueno, eso es lo que nosotros aspiramos y eso se ha conseguido. Esta es una de las últimas obras, los pedacitos que quedaban y es importante que venga para acá el señor alcalde que esté comprometido con la gente, que las promesas que hizo antes cuando empezamos con el programa Quiero Mi Barrio, ahora se estén finalizando y estemos todos contentos de este espacio que se notaba un poco perdido por la delincuencia, ahora se nota la población, estas dos poblaciones, tanto Río Turbio como Aguas de Elqui, un poquito menos, a lo mejor no se ha ganado en la lucha a la delincuencia, pero en eso estamos, se han sacado muchas personas que, de mal vivir, que se aprovechan de los niños chicos. ¿Qué le parece, Maricier, por este espacio que ahora estamos visitando? Excelente, comparado a lo que cuando nosotros recibimos las casas, un cambio total, 100%, yo creo, diré, igual faltan algunos detalles, a lo mejor como dice el alcalde, pero a lo que se entregó las poblaciones, las dos poblaciones, excelente, eran puros sitios con tierra, puros árboles y ahora usted ve plazoletas, cementos, parques, áreas verdes, sombraderos, máquinas para ejercicio, muy agradecida y yo creo que todos los vecinos estamos agradecidos, se ha ido un poco a la delincuencia, no sé, feliz. ¿Ligado al deporte, que es una de tus especialidades? Ah, sí, también, aquí me dieron la oportunidad, como le digo yo, el programa Quiero Mi Barrio me dio la oportunidad e intervino con INED, el Instituto Nacional de Deporte y gracias a eso y gracias al Instituto Nacional del Deporte yo ahora dueño de casa y también hago clases de, ¿cómo se llama?, de baile entretenido. ¿Espacio, recuperar los espacios verdes, importante para los niños, verlos jugar acá me imagino que, lo que ustedes han visto, que los niños se han adueñado de estos espacios también. Sí, no, lógico, esta plaza se había pensado en hacer una plaza dura, tú sabés lo que es una plaza dura, de cemento, todo, y nosotros vimos que una plaza dura no es un foco, un espacio donde alguien pueda compartir, sino una cosa verde donde haya un pulmón verde, que se necesita la naturaleza, se necesita lo verde. Yo sé que es complicado mantener el pasto, mantenerlo, pero el compromiso de los vecinos, el compromiso del municipio, todo puede ser posible y los niños aquí se han ganado el espacio. Ahí se pueden ver los juegos, los juegos aquí para hacer ejercicio. Estamos tratando de ganarle a la delincuencia y lo estamos logrando. Yo para hacer estas poblaciones no nos puede ganar el regelo de la droga. El municipio aportó mucho en esto, que se pudo recuperar este espacio que estaba en realidad en muy mal estado, estaba muy oscuro y era justamente el nido para el consumo de drogas, de alcohol, peleas en la noche y de ahora es diferente, o sea, el barrio ha cambiado un 90%. Exactamente, vemos que los distintos puntos donde había tierra, donde había, bueno, los lugares no deseables ahora han cambiado totalmente. ¿Qué te parece aquello? No, genial, o sea, nosotros seis años atrás, cuatro años atrás vivíamos de tierra en nuestras casas, los espacios que ahora están ocupados en el skatepark, las sedes, la misma plaza esta que se ha recuperado. Estamos felices, felices porque es un beneficio para todos, tanto para los vecinos, para sus hijos o para el futuro de los chiquillos que vienen, que tienen un área verde, tienen un lugar de recreación sano donde pueden estar, disfrutarlo en tranquilidad. Hoy día la plaza está hermosa y eso es también el trabajo de nuestros vecinos. Nos decían, nos recomendaban, por ejemplo, los basureros, alcaldes, me dicen, están en el pasto, se van a podrir. No hoy día, a lo mejor en un año, dos años o más, los vamos a cambiar. Hay que escuchar a los vecinos, hay que escuchar a la gente. Ellos nos enseñan muchas veces los errores que se cometen, que se pueden superar. Para nosotros, para nuestra cuadrilla de operaciones, sacar un basurero y poderlo colocar en tierra, la verdad es que no es tan complejo. Es algo que en un mediodía podemos cambiar seis basureros. Y es una idea que nos dieron los vecinos. Hay un árbol por ahí que se presta para que se suban y se puedan esconder. Vamos a cortar ramas importantes de ese árbol, lo vamos a podar, lo vamos a peinar un poquito a ese árbol, para que el día de mañana ese árbol desombra, pero que no sea una posibilidad para que nadie se suba ahí a hacer cosas malas. Por eso salimos a caminar hoy día. Aquí no vinimos a inaugurar, no nos interesa inaugurar. Si la gente hace mucho rato que está ocupando esta plaza, nos interesa compartir con los vecinos. Y una veintena de vecinos nos han querido acompañar, caminamos junto a ellos y la verdad es que nos dimos cuenta una vez más, que escuchar a los vecinos también es súper importante porque nos permite tomar buenas decisiones. Nos vamos al ámbito deportivo para comentarles que luego de una gran campaña y pesa no ganar la final del campeonato de la categoría 45 años de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur AMPA, el club deportivo Alameda mostró carácter y se dio su participación con un segundo lugar en la final de dicho torneo en la comuna de Ovalle, instancia que se vio apoyada por la difusión y aportes de la Municipalidad de Vicuña tanto en movilización como en la transmisión en vivo del partido, a lo que se sumará la entrega de nueva indumentaria para el club, los pormenores en el informe de Francisco Zambrano. Cuénteme don Ricardo, ¿cuáles son sus impresiones de lo que lograron ustedes como club en este campeonato regional? Bueno, mi impresión ha sido más que maravillosa, de donde nos juntamos este pequeño grupito de amigos, jugadores, que amamos el fútbol, amamos la pelota y que dijimos participemos, participemos, pero domingo a domingo, paso a paso, vimos que se nos estaban dando las cosas, por ahí tuvimos unos traspíes, pero gracias a Dios con toda esa euforia, con este amor a esta camiseta, amor al fútbol, logramos plasmar cada partido de local, buenos resultados, con un grupo de amigos, de compañeros, vuelvo a reiterar que dejamos todo en la cancha y pudimos llegar a esta gran final donde pudimos representar tanto a la Alameda, a la Asociación de Vicuña y al fútbol en general del Valle de Elqui. Alcalde, ¿sus impresiones sobre lo que logró el club deportivo Alameda? Bueno, la verdad es que creo que lo que se logra en la cancha, usando las mejores herramientas, no puede ser otra cosa que aplaudido. Nosotros aquí, en la sala del consejo, hemos recibido muchas veces a grandes deportistas que han tenido logro y que nos sentimos orgullosos por esos logros. Es por eso que en esta oportunidad invité al club deportivo Alameda, porque siento que nos tenemos que sentir orgullosos. Alguien va a decir de un segundo lugar, por cierto, de este segundo lugar que se logró de la mejor forma, tal vez no debería decirlo, pero se compitió en una final con un equipo casi profesional, semiprofesional y nosotros un equipo amateur que jugó con los mejores elementos, que significa jugar con garra, jugar con intención, jugar al fútbol, darlo todo en la cancha y si no se pudo esta oportunidad, tal vez el próximo año se logre. Estamos convencidos que lo que ellos están haciendo es el camino, de que ellos dejaron un legado que, claro, representa al club Alameda, pero representa también a la comuna de Vicuña. Un legado hoy día donde en cualquier campo deportivo vaya al club deportivo Alameda, van a decir que son gente que se comporta bien, son buenos futbolistas, son buenos seres humanos. Creo que los éxitos deportivos son súper importantes en la vida y todos queremos lograr la copa en el primer lugar, pero yo veo la copa en el segundo lugar que es una linda copa y me siento orgulloso por lo que ha hecho mi equipo, porque el equipo Alameda es un equipo que representó a toda la comuna de Vicuña ese día y es por eso que hicimos todos los esfuerzos posibles para poder comunicar de buena forma y para que la comuna, los hinchan en Alameda, pero también los que no lo son, efectivamente vivirán con este encuentro y se sintieran que claramente fuimos tremendamente bien representados. ¿Qué queda para seguir apoyando a este club? Bueno, a la comuna en su conjunto, en lo particular, tú lo mencionabas hace poco instante, una indumentaria deportiva es lo mínimo que podamos hacer por un club que ha logrado estos resultados. Ellos les decía, todos estos son proyectos, pero que se van a materializar y probablemente de aquí a unos veces más podamos contar con esta indumentaria, pero lo importante, más allá que la indumentaria, que después de usarse, después de un tiempo se va a destruir, es seguir indicando que el municipio está comprometido con el deporte en nuestra comuna. ¿Qué opinan sobre el financiamiento que le va a dar de la indumentaria al municipio? Mire, no nos esperábamos encontrar con esta noticia, pero se agradece de todas maneras, porque, bueno, la serie de nosotros no teníamos equipo para ir a participar en esta competencia, de la cual, bueno, Alameda, una sola institución, tuvimos que pedirle a la otra serie que nos prestaran equipo y ahora con esta nueva implementación, este nuevo aporte que está haciendo el municipio, por intermedio también del gobierno regional, se agradece y así vamos a poder contar con nuestro pueblo de indumentaria, porque nuestro objetivo es ir a ganar el próximo año, mejorar en la forma personal, en la forma futbolística, buscar a algunos compañeros también más jóvenes que quieran participar y que quieran saber también que lucir esta camiseta no lo hace cualquiera, porque el único y el rey de copa, el eterno campeón, este año podíamos ver los plasmados de 1999 cuando logramos ese primer campeonato regional para nuestra ciudad, para nuestra comuna, para nuestra asociación, nuestra institución, estuvimos ahí a puertas de poderlo lograr 20 años más, pero quedamos con esa sensación, dichoso, de haber disfrutado este campeonato, de haber representado, de haberlo hecho de la mejor manera junto a todos mis compañeros. El Club Deportivo Alameda tiene un rol importante por los triunfos, por ser rey de copas, como ellos se denominan, pero también hemos apoyado a otras instituciones y si es verdad que el triunfo de Alameda, siendo hasta el momento el único equipo ANFA a haber ganado un campeonato regional en el año 1999, lo coloco en un pedestal de importancia muy grande, también, por ejemplo, sabemos que el equipo Unión Esperanza a nivel regional también ha salido campeón en la etapa rural. Entonces, ¿cómo apoyamos a las diferentes instituciones que son exitosas? Efectivamente, abriendo nuestro paso y diciendo que cuando tengan problemas, cuente con nosotros, que los campos deportivos lo estamos mejorando, que estamos al porta, efectivamente, un estadio de que estén en mejores condiciones, que ellos, la cancha que han sido entregadas como datos, mientras por lo menos uno esté, siempre ellos lo van a tener, porque entendemos que esa cancha se utiliza de la mejor forma y que la utiliza una gran institución como el Club Deportivo Alameda. Y es decir que estamos presentes para todas aquellas necesidades que ellos tengan, entendiendo que el deporte es una línea fundamental para demostrarles especialmente a nuestra juventud de que sea posible salir adelante utilizando las buenas herramientas y que el deporte, cuando lo hacemos saludable, es mucho más fácil poder lograr los objetivos que cuando nos metemos en otros temas que son tan duros en este momento en la sociedad. Y con estas informaciones deportivas estamos cerrando lo que es el panorama informativo central del día de hoy. Como siempre, agradecemos su compañía y los dejamos invitados a que sigan en la sintonía del KINA TV. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo, la sociedad y Johnson� la calle de Vicuña. Panorama Informativo, es coón, la sociedad y questions tenemos que tener un almuerzo y, que quedan en la sociedad occidental. Panorama Informativo, siempre se tiene unныйIP. Panorama Informativo, también transporte lofaceecto, el grado sustrato Gracias por ver el video.